Regreso y esta semana CETI su universidad cumplirá 50 años de formar profesionistas que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural del país. Por ello a partir de este lunes iniciarán con actividades que fueron programadas para festejar el aniversario de la universidad. Las actividades inician hoy en el campus de Mexicali con un panel internacional de rectores con máximas autoridades de diversas universidades de países como México, Estados Unidos, Canadá, República Checa, Eslovaquia, Finlandia y Emiratos Árabes Unidos. Mañana martes continuarán con el conmemorativo con la ceremonia oficial donde se recordará a los fundadores de la institución ante la presencia de directivos, consejeros del IENAC y autoridades gubernamentales. Además darán reconocimiento a empleados distinguidos de los tres campus, cerrando con un evento nocturno para sus colaboradores. Le patente invitar a toda la comunidad baja californiana a que sea partícipe de los 50 años que nos aprestamos a celebrar a partir de la semana del 19 de septiembre.